Producción de los Juegos Pero el norugá no para de bailar, que a veces te madriga y solo quiere pasar. Se va estirando, se va estirando, y de las niñas, ¡tágalo de los cojitos! Norugá se fue a pasear, la llevo por toda esta ciudad. Bailando y se todo no da, y ahora ya vamos a cenitar. Baila como el norugá y a ver a ti, se disfruta un pasito a la derecha y a la izquierda. Baila como el norugá y a ver a ti, se disfruta un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor. Comororoga, 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 vamos a bailar. Comororoga, 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 vamos a bailar. Comororoga, 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 com Y de la rienda, el sabor, el sabor La ruga se trata allá Daño por toda esta ciudad Bainando esa tonto da Y ahora, la vamos a invitar Baina como el loro, en galla, en pena Que se disfruta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baina como el loro, en galla, en pena Que se disfruta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Como la ruga, como la ruga, como la ruga Como la ruga, como la ruga Como la ruga, vamos a bailar Como la ruga, como la ruga, como la ruga Como la ruga, como la ruga, como la ruga Como la ruga, vamos a bailar 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 Pro-Pro-Producciones Gutiérrez Vamos a bailar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Producción de escuchar Hola, divertido, tira esa Repo de escudia Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga